Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 5 del juego Super Metroid para la cústula Super Nintendo. Bueno, continuamos. En el episodio anterior terminé Work and Ship, maté a Fatum y ahora me encuentro en Maridia. En este video vamos a explorar la zona de Maridia. Así que vamos allá. Subimos por aquí para continuar. Llegamos a una zona de más o menos... Si llegamos a esta zona nos viene a dar igual por acá tenemos una puerta roja. Pero bueno... Acá tenemos... Si podemos volver... Si nos venimos por aquí podemos volver al otro lado de Maridia. Yo no recomiendo volver por aquí, pero voy a hacer esto más que nada para... Poder conseguir... Una cosa importante. Mire lo que voy a hacer aquí. A ver... ¡Ay, ay, ay! Pensaba yo... Lo que quería hacer. A ver, lo voy a intentar de nuevo. Yo quiero hacer el salto del cometa. ¡Ay, ya! El salto del cometa. Que lejos... Alguien... Que keeper... ¡Ay, ya! Me salió de nuevo hoy. Sino, bueno, sigo. Por que quiero ganar un tanque de misiles. que solo se puede agarrar haciendo el centro del cometa y dando un salto en la posición correcta no, 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 me salió mal, me salió mal bueno, lo hago una vez más, si no me sale conmigo así que vamos a ver si sale ahí siempre me olvido de abrir la puerta no, bueno, ya fue, ya fue vamos a seguir, no voy a perder tiempo pero lo pude hacer quería agarrar ese tanque de misiles de ahí que la primera forma es dando así el salto del cometa voy acá ah, cierto, no, pero voy a venir ahora por abajo para... por este camino para ir a conseguir otra cosa de la cual ya van a ver vamos a explorar esta zona de agua a ver para, 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 para ahí ya ahora quiero hacer el salto contra la pared pero hoy tampoco me sale ahí está cuenta como ayer estoy más o menos me quiero venir por aquí porque si saltamos, miren, tenemos un secreto vamos a conseguir vamos a conseguir otra cosa que va a ser, nos va a servir bastante que cosa es, bueno, ya van a ver bueno, acá llegamos a esta habitación donde tenemos una tortuga alien que la cual nos sirve para impulsarnos uy, que tenemos aquí acabo de ver un tanque de energía lo que tenemos que hacer para ganar lo tenemos que subirnos sobre esta tortuga nos balanceamos con el gancho eléctrico a ver, a ver, a ver, a ver pero ahí está, ahí está agarré otro tanque de energía bien, ya me quedan poquitos tanques de energía por conseguir, me quedan unos tres como bien hecho ahí está tortuga, ay, toma maldita está con sus con sus hijitos a ver, impulsame dale, tortuga pará, 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 pará pará, pará, pará pará, 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 pará pará, 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 pará ¿vos te la ves? que acabo de ver un tanque de misiles ajá, ahí lo acabo de ver pero... me quiero subir ahí ahí está ahí está pero la tortuga esta no me deja no me deja saltar ahí está ahora sí ay maldita tortuga no me dejaste no me dejaste agarrarlo no ahora me voy le dejo a tus le dejo con tus con tus bebes jajaja con tus tortuguitas jajajaja bueno, vamonos, vamos uy, pirata espacial encima me quitó un tanque bueno, a estos piratas espaciales no los podemos matar porque, bueno, no tenemos todavía la mejora necesaria para matarlo así que, bueno, tenemos que seguir por este camino nos queda otro así que, bueno, nos vamos por arriba ok ok, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me subí, subí sin problemas a ver, que tenemos por aquí ah, por aquí, sí ah, por aquí, sí ah, sí, por acá ya veo, volvemos ah, sí, volvemos ah, sí, volvemos a la parte de que estuve antes así que nos vamos a volver por aquí a ver tengo que usar el gancho aquí y vamos a balancear ahí está bueno, acá tenemos a ver, vamos a investigar a ver, a ver a ver qué tenemos por aquí salimos del agua bueno tenemos en la zona de Farway o algo así bueno, por aquí bueno, por aquí ah, no, por aquí volvemos a Brinstar así que no no, no lo vuelvo sí, volvemos para Brinstar para la zona de así que no vamos no tenemos nada más nada que hacer por aquí a ver qué tenemos por aquí volvamos a ver a ver a ver a ver a ver a ver si puedo no, no puedo ah, pero puedo volver ahí está, menos mal menos mal ay, ay, ay vamos, ven, ven ay, otra vez a ver ahí va, esa bien muy bien a ver, vamos a subir volvemos por esta zona volvemos volvemos es una música tranquila mejor en esta zona de Mariria estamos en una zona de las que entramos en la parte pasada estamos en una zona de las que entramos en la parte pasada a ver a ver a ver por aquí que tenemos veamos a ver que es bomba uy, casi 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 me pegaba a ver que tenemos que tenemos aquí que tenemos aquí camino bien bien, 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 bien a ver que tenemos por aquí tiramos 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 a ver tiramos ah, mira tanque de misiles y tanque de super misiles bien premios dobles tiramos tobus ah99 no tenemos que några al marinin de marino que nunca a ver vamos vamos por aquí tenemos Acá ya no tenemos nada más que hacer, así que vamos a volver para donde estábamos, así que voy a bajar la situación rápida. Bueno y acá vamos a usar las bombas para poder ir por un camino por debajo. Si tenemos podemos proceder. Bien, llegamos a otra zona. Otra vez. Acá a ver que tenemos. Una zona de guardador, ok. Acá. Ah, sí, tengo que usar el salto de cometa. Aquí, miren, podemos conseguir un tanque de misiles. Ah, no se lo esperaban eso, eh. O no. Y acá tenemos, ay, un tanque de supermisiles. Así que voy a tener que hacer de vuelta, mira. Voy a tener que hacer otra vez el salto de cometa. Me queda otro. Voy a subir energía. Ya. Me había olvidado esto. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. No se preocupen. A ver, tenemos por aquí. A ver, tenemos arena jugadizas, ay. No, no tenemos nada. Ay, ay, ay. No te hundas, Samus. Ahí está. Ay. Pasó. Parmeamos un poquito. Ay, ay, ay. Me había olvidado. Yo voy. Bueno, ahora... Voy a hacer el salto de cometa. Así. Y podemos seguir por aquí. Apuntamos en diagonal. Apretando el led y ahí llegamos a una nueva zona. Tenemos aquí... Metroids falsos. Tenemos... Bueno, acá tenemos que avanzar por este camino. Para continuar eliminar estos... Metroids falsos. Tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo. Podemos... Si esto no... Tendrán poco a poco. Pero no tanto como en los Metroids normales. Así que no se preocupen. ... Ahí está. Tenemos por aquí... Digamos... A mi jefe, tenemos, Uya, un gusano, un gusano, un blagón, lo que sea, es un blagón, es un marín. Acá para pegarle podemos usar el change skin, o lanzarle el nisil, tenemos que dar en la cara, para ganarle. Ok. Vamos. Cada vez más rápido. Ah, le gané ahora, sí, queda, queda rápido, le gané. Bueno, ya pasó esta parte. El mini jefe ya le gané, así que podemos continuar. Atanque de energía tenemos ahí, pero cómo lo hagan, no se preguntarán. Por acá tenemos que usar el Speedbooster. Bueno, y si nos venimos por aquí, van a ver cómo seguir por este camino. Si nos venimos por aquí, podemos agarrar... ¡Ay! No, 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 no. Ay, que yo quería agarrar. A ver, voy a intentarlo de nuevo. Puedo agarrar esta energía porque... Bajé porque... A ver, ahí está, ahí está. Ahí está, ahora sí tenía que poner una bomba más en otro lugar. Por eso me caí. Bien, lo agarré. Agarré... Tanque de energía. Me quedan dos tanques de energía por conseguir. Y ahora nos vamos. Me recomiendo no tirarse por esas arenas moedizas porque si no... Vamos a... Volver para abajo. Bueno, igual nos van a llevar a una zona donde podemos conseguir un tanque de reserva y un tanque... De super misiles, pero... Pero yo no quiero ir por ahí. Al menos por ahora. Bueno, acá nos tenemos que colgar con el gancho... Eléctrico... Que va... Irnos por este camino. ¡Ay, ay, ay! Los controles falsos. Bueno y acá ya estaríamos yendo por este camino, ya estaríamos yendo para... El jefe. A ver, ahora cuando llegue a una buena zona voy a... A ver... Voy a revisar el mapa. Sí, ya estamos cerca del jefe. Me gustarán bien. Vamos. Vamos. Ahí va. Seate. Ay, ya. Ahí está. Ven afuera. Estamos viendo... Esa música... Yo pienso que con esta... Esta zona amarilla, la verdad... Así que da mucha profundidad. Se puede ver muchos momentos con profundidad. La verdad. Bueno, acá tenemos una puerta roja. En la cual nos lleva... Una sala de guardado y no solo eso. Tenemos también... Una sala de reencarga de energía. Ok. Ok. Vamos a ver. Es falso. Cuenta. Mira. Sí. Vamos a parar. La puerta... Verde. Bueno, y ahora... Llevamos a esta habitación y estamos cerquita del jefe. Vamos por aquí. Tenemos... Un tanque de misiles. Vamos a ver con la... Bomba. Ok. Bien, bien, bien. Acá no se... Si se tiran, no se preocupen. Igual estos pinches son falsos. O sea que si nos tiramos por aquí, más o menos, tenemos... Un secreto. Sí. Llegamos ya a la puerta del jefe. ¿Quién es el jefe? Bueno, ya van a ver. Así que... Vamos a entrar. Porque nos espera. Bueno, acá les recomiendo que antes de empezar la pelea destruyan estas máquinas. Aquí tenemos... Un jefe aquí en la cual es... Son estos bichos con el que... Es un jefe que se llama... Drake. Este, aquí, ahí está Drake. Este es el jefe. Este es el jefe. Este es el jefe. Este es el jefe. Ay, me tira. Me la daña. Ay. Acá para mandarlo, tenemos que dejar que nos agarre. Le voy a mostrar una forma... Bastante épica de... Ganarle. Tenemos que acercarnos un poco. Aquí. Con el gancho eléctrico. Se pegan. Mira. Lo ejecutamos. Y mira, lo mandamos rápido. Ah, no se lo esperaban ese truco. Bueno, esa es la única forma de matarlo. Fácil, que conozco. Porque dispararle y matarlo hacía a los tiros, es bastante complicado ganarle. A Drake. Bueno, y ya le ganamos. A Drake. Bueno. Y ahora vamos a entrar a esta habitación. Para conseguir otra mejora. Estatuchoso. Que en la cual contiene... El Station. El salto espacial. Que no podía faltar en este juego. O sea, ahora podemos dar saltos infinitos. En el aire. Que es una habilidad. Que ahora ya no me va a hacer falta usar el salto contra la pared. Bueno, y ya podemos salir. Ya no tenemos nada más que hacer aquí. Así que... Nos vamos. Bueno, y ahora antes de ir a la siguiente zona ya pasé Maribia. Ya completé. Ya no tenemos nada más que hacer con Maribia. Pero voy a conseguir dos cosas más. Así que... Así que... Voy a conseguir una mejora más. Que me va a venir bastante bien para ir a la siguiente zona. Que la cual es... Ahí, ahí, ahí. Fuera, fuera. A ver. Ahí, ahí, ahí. Dale. Vamos. Vamos. Vamos a ir a la siguiente zona. Ahí, ahí, ahí. Yo voy a conseguir dos mejoras importantes, la verdad. Más que nada para ir a la siguiente zona. De la cual... Vamos a volver a Northair. Voy a volver a Northair. Pero a una nueva zona. De la cual es Lower Northair. Hay que ir ahora. Y ahora nos vamos por esta puerta que no podíamos acceder antes. Así que estaba bloqueada. ¿De a dónde nos lleva esta puerta? Pues que me quitarán. Bueno. No nos lleva a Northair. Uy, casi ya se va. Pinche. A ver. Ay, mierda. Vamos por aquí. Y volvemos al principio. De Maridia. Una puerta que estaba bloqueada. Antes. Y ahora ya podemos volver. Bueno. Y ahora en esta sala. Ya podemos. Ahora que tenemos el Space Jam. Porque habría que necesitábamos. Podemos subir. Saltando. Ay, ya. A ver. Es que tenemos que tener un buen time. Para poder. Para poder. Para poder saltar. Y la nave. Ahí está. Podemos entrar esta puerta que estaba bloqueada antes. Y poder ir a conseguir. La mejora que necesitamos. Por una mejora de disparo. Va a ser eso sí. Ya van a ver. Vamos sube esa. Vamos sube. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver qué tenemos por aquí. Ahí tenemos que cuidar los espaciales. Que se han subvenciado. Podemos matar toda mi vida. Acá tenemos una estatua. Que contiene. El Plasma Beam. Así es. Me vine por aquí. Para conseguir el Plasma Beam. Que es. Que la cual es una mejora. Y me sirve para ir. Para matar a estos piratas espaciales. Que son los disparos anteriores. Bueno. Son los disparos anteriores. Con el Plasma Beam. Los podemos matar. Podemos matar sin problemas. Que es esta arma. La necesito más que nada. Para poder. Ir a la siguiente zona. Más que nada. Para poder. Vivir sin problemas. Más. Malo 1 normal. Además que yo tengo el Gravity Swade. Puedo ir. Doble. A ver. Ahora ya. Lo tenemos. Bueno. Voy a ir a conseguir otra mejora. Que tengo que conseguir antes. Lo que quería conseguir antes. Y no pude. Porque no. No me salía el. Tanto contra la pared. Pero antes. Voy a. Ir por esta zona. Ay, ay, ay. Voy a ir por esta zona. Para poder. Para volver. Hacia donde estaba antes. Porque voy a tirar. Por unas averinas. Más que nada. Para poder. Agarrar otras cosas. Tampoco. Así que. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Así. No te preocupes. No te preocupes. Hay que salir de las espinas Esos son los cálculos Ah, ahí está eso Voy a volver No puedo ir No, no puedo, ya Ah, no, pero tengo que hacer esto de nuevo Ahí está, me tiro por aquí Dejo que me hundo Y ahí, ahí está, me tiro Ahí está, me tiro Me hago que me tiren Ay, pero estos bichos No me acordaba Una vez, caemos Ah, caemos por otra zona Ah, no, no caí por la zona que yo esperaba No sé por dónde me caí No sé por dónde me caí No sé por dónde me caí, no, no, me fui por el camino equivocado Me fui por el camino equivocado Sí, me fui por el camino equivocado Me perdí un poco Así que vamos a... Vamos, vamos, vamos A volver, a ver Creo que era por el otro lado que me tenía que tirar Vamos a intentarlo de nuevo Por este lugar Me tenía que tirar Encima no de acuerdo, sí, por la izquierda Me tenía que tirar para la izquierda Por aquí no vine Bueno, vamos a ver No No, no era por aquí No, la volví a cagar No sé qué pasa, no me acuerdo Era por otra zona No pensé que había reserva, así que Pero bueno, vamos a volver Porque no necesitaba No, me perdí Me reencontra la perdí Así que bueno Vamos a volver Otra vez Vamos a ir por el camino No me quedaron A ver, vamos a ver el mapa Ah, pará Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ya me acuerdo No tenía que hacer Ya me acuerdo Ya me acuerdo Tenía que ir por el otro camino Y por el otro camino De nuevo Ya me acuerdo Y tengo que tirar Por la zona extra de abajo Y tengo que tirar Y por el camino A este de abajo Tengo que tirar Tengo que tirar Más o menos Por aquí Sí Sí, este es el camino Sí, sí, sí Ya menos mal que me acordé Esa, esa, esa Este es el camino Tiramos por aquí Ahí está Este es el lugar Donde yo quería ir Tiramos por aquí Ya vamos Miriado Loca Para, para, para Por fin Bueno Por aquí Ay, por donde Puedo pasar A ver, por aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí mierda Ah, pero tengo que tener otra mejora No, no puedo No, no puedo Por aquí No, sí que no me No, no los puedo agarrar Esa Que necesito la mejora Para eso Así que bueno Me voy a tirar Me voy a dejar Hundir Voy a tirar por aquí Más que nada Para salir Ahí está Y una vez que nos tiramos Y una vez que nos tiramos por aquí Salimos por la zona Que vimos antes Y ahora me voy a volver Digo, por esta zona Que quise ir en la parte pasada Vení por aquí Bueno, pues ya han conseguido Voy a conseguir otra mejora Ya sé que no pude ir Porque tenía No me salía el salto contra la pared Dale Ahora, dale Ahora sí voy a hacer eso Dale 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 Usamos Ahí está Quería hacer Quería hacer el salto contra la pared Para llegar Escalando así Pero como no me salía Bueno Me preferí esperar A tener el Speedy Jump Para llegar más fácil Por acá tenemos Otro camino Después nos va a matar Ay, ya maté a un bicho Para, para, para No tenía que matarlo Seguimos por esta zona En esta zona Lo que tenemos que hacer Tenemos que Hacer que ese bicho Ese Esa máquina Mejor dicho Vaya con nosotros Pero antes tenemos que poner Una Power Bomb Para despejar el caño Y ahora tenemos que ir con él Tenemos que Seguirlo Sin matarlo Obviamente Este tanque Araña Lo que sea Robot araña Lo que sea Ese con piernas No Recuerdo Algunos de los biches Esos que salían De los enemigos Que salían en los Super Mario Bros Los que los mataba Saltando Los que se inspiraron En este enemigo Del Super Metroid De Un robot Así es Tenemos que hacer Que nos despeje el camino Que nos despeje el camino Ahí está Deja pasar Listo Vamos Proseguir Ahora tenemos que bajar Ahí está Y conseguimos La Spring Ball Ahora ya podemos saltar Con la Morphin Ball Así que Podemos ir Sin problema Ahí vamos Vamos saltando Esta habilidad la quería conseguir En la parte pasada Pero bueno No tenía No me salía Al salto Con la A la pared No fue No fue el caso La Super Nintendo Mini lo pude hacer Porque con un control De Super Nintendo Me sale Un control normal Vamos Vamos Ahí Pues salizamos Ay Saltamos Saltamos Ahí está Las Amos Que a veces no saltan Bueno Bueno No pasa nada No pasa nada Bueno Ahora ya no tenemos Nada más que hacer Enmarilla Así que Nos vamos Nos vamos a ir A A A A Lo bueno Así que Nos largamos Esta es la zona Llega Llega A North Ahí Y Guardamos Por aquí Ahí Va Ahí va Bien Bien Ya volvemos Aquí estábamos Antes Vamos a ir Ahí está Bien Y ahora Tenemos que ir A North Bien Bajamos Bajamos Bueno Ya volvimos A North Fade Vamos a venirnos Por aquí Por el camino Donde Hacia Crocomine A la ruta Donde estaba Crocomine Por esta ruta Otra vez Ya Vamos a llegar A punto de guardado Continúo Ahí Ok Vamos Corre Ahí Las mami Los mato Pero bueno Bueno Acá llegamos Al punto de guardado Vamos a dejar El video por aquí Gente En la siguiente parte Vamos a ir A Lower North A enfrentar A Ridley Que va a ser El siguiente oponente Que nos vamos a enfrentar Y a encontrar A la larva De Metroid A ver si la encontramos Bueno ¿Qué pasará? Averímoslo En la siguiente parte Así que nada Espero que les haya gustado Esta parte 5 Nos vemos en la próxima Va a hacerla bien Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Gente Chau Cuídense Bueno Eso fue todo Por este video Recuerden que si les gustó Denle me gusta Comenten Suscríbanse Si quieren Apoyar este canal Pueden donarme A través de Paypal Y si quieren formar Parte de mi comunidad De Discord Pueden hacerlo Todos los enlaces De lo que mencioné Están en la descripción Del video Así que nada Nos vemos en el próximo video Pásenla bien Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Chau